No te puedo apartar de mi, no te puedo apartar de mi memoria Ni de mi corazón, amor, tú eres mi novia No te puedo apartar de mi mente, amor, de mi vida Porque aunque lejos esté, pienso en ti Eres pradera y llanura, eres mi noche sin fin Eres el sol y la luna y necesito de ti No comprendo la forma en que yo de ti pude enamorarme Pero me siento feliz a tu lado Quiero sentir tus caricias, ser el eco de tu piel Quiero impregnarme en tu cuerpo como la tinta al papel No te puedo apartar de mi memoria Y te sueño cada noche más y más Quiero posarme en tu lecho y que hagamos el amor Si estamos enamorados, pues que viva el amor No te puedo apartar de mi memoria Siempre tú serás mía No te puedo apartar de mi memoria Nunca he tenido una chica como tú No te puedo apartar de mi memoria No, 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 no No te puedo apartar de mi memoria No te puedo apartar de mi memoria No te puedo apartar de mi memoria No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.